El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chiclana, Andrés Núñez, asegura que el Plan General de Ordenación Urbana avala y permite la aplicación del proyecto Bosque Pesquero para desarrollar el poblado de Santipetri. El único matiz es que el PGO establece que después de aprobado el Plan General, hará falta un plan especial para Santipetri que establezca la hoja de ruta a seguir. Todas las administraciones están remando en el mismo sentido, que están apoyando el desarrollo de Bosque Pesquero. Lo lamentable es que haya un grupo de personas, no voy a decir ya ni un partido, porque está claro que si el Partido Socialista gobierna en la Junta de Andalucía y está apoyando Bosque Pesquero, no estamos hablando de un partido, estamos hablando de un grupo de personas, encabezada por José María Román, que necesita para subsistir políticamente que a Chiclana le vaya mal. Núñez asegura que el PSOE miente de forma descarada al asegurar que existen tres informes en contra del proyecto Bosque Pesquero. Según el Edil Popular, es justo al revés. Lo que esos tres informes dicen es que el desarrollo de Santipetri debe ajustarse mediante un plan especial, tal y como establece el PGO. Esta indicación no se refiere solo a Bosque Pesquero, sino a cualquier proyecto que se desee ejecutar en la península. El Partido Socialista es el único que se ha posicionado en contra del desarrollo de Santipetri, del desarrollo de Bosque Pesquero, a pesar de que la Junta de Andalucía, y hace poco mantenía al alcalde una reunión con la Junta de Andalucía, con el delegado territorial en la materia, y la Junta de Andalucía apoya el proyecto, a pesar de que el Gobierno Central apoya el proyecto, el Partido Socialista de Chiclana está en contra de este proyecto, porque, como digo y lo he dicho al principio, todo lo que sea beneficioso para Chiclana va en contra de los intereses del Partido Socialista. Núñez ha desvinculado de esta actitud de los socialistas locales al PSOE de la Junta de Andalucía, que, según dice, trabaja con lealtad al consistorio en proyectos beneficiosos para Chiclana. El proyecto arquitectónico...